Con mucha creatividad y pocos ingredientes, podemos transformar los productos que tenemos en casa en maravillosas recetas. Hoy vamos a hacer una bruschetta de frutos rojos. Los ingredientes que utilizaremos son una taza de fresas picadas, torta casera porcionada, media taza de queso crema y dos cucharadas de mermelada de frutos rojos. Veamos que fácil y divertido es preparar esta bruschetta de frutos rojos. Tenemos el queso crema, le adicionamos la mermelada. Esta preparación es maravillosa también para usar en tostadas, palitroques y pancakes. Lo mezclamos. Ahora, colocamos la torta casera en un lindo plato decorado y untamos las tajadas de torta casera de la preparación de queso crema y mermelada, abundantemente. Podemos comer estas brochetas para el algo, el desayuno o a cualquier hora del día. Mejor dicho, es un entremez maravilloso. Además, como son dulces, a los niños les va a encantar y son bastante nutritivos. Tienen fruta y muy buena proteína por el queso. Y eso es todo. Miren qué lindas quedan y qué bien presentadas. Espero que les haya gustado. Para muchas más recetas, nos vemos en patriciabeles.com y no se olviden están «Suscríbete al canal». Gracias por ver el vídeo.